La artritis es una afección que causa inflamación en las articulaciones, lo que provoca dolor, rigidez e hinchazón. Esta inflamación puede hacer que los movimientos cotidianos sean desafiantes y dolorosos. La inflamación es el mecanismo de defensa natural de nuestro cuerpo contra lesiones e infecciones. Sin embargo, cuando se vuelve crónica, puede provocar dolor continuo y daño tisular. En las personas con artritis, esta inflamación crónica puede empeorar el dolor y dañar las articulaciones. ¿Y adivina qué? Ciertos alimentos pueden promover o reducir la inflamación en nuestro cuerpo. Hoy hablaremos de los seis alimentos que pueden desencadenar el dolor de la artritis. Estos alimentos pueden aumentar la inflamación en su cuerpo, por lo que si tiene artritis, debe evitarlos. Lo primero en nuestra lista son los alimentos azucarados. Los alimentos y bebidas azucarados pueden aumentar los niveles de marcadores inflamatorios en el cuerpo. El alto consumo de azúcar estimula la liberación de citocinas inflamatorias que pueden empeorar el dolor de la artritis. Los alimentos específicos que se deben evitar incluyen dulces, refrescos, dulces, té endulzado, bebidas energéticas, bebidas deportivas, productos horneados como galletas y pasteles y algunos cereales para el desayuno. El segundo en nuestra lista son los productos lácteos. Los productos lácteos como la leche, el yogur y la mantequilla contienen caseína, un tipo de proteína que puede causar inflamación en algunas personas. Si notas más dolor en las articulaciones después de consumir lácteos, considera evitarlos u opta por alternativas no lácteas. El tercero en nuestra lista son los alimentos procesados. Los alimentos procesados, incluidas las comidas rápidas y los refrigerios, suelen tener un alto contenido de grasas trans, carbohidratos refinados y aditivos que pueden desencadenar inflamación. Las grasas trans contienen aceites parcialmente hidrogenados que aumentan la producción de citoquinas inflamatorias, empeorando la inflamación y el dolor articular en la artritis. Los carbohidratos refinados pueden causar picos en los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede conducir a una mayor producción de sustancias inflamatorias. Esto puede empeorar el dolor de la artritis. Evite los artículos de comida rápida. Bocadillos procesados como papas fritas y galletas saladas, comidas congeladas y productos horneados empaquetados. Antes de continuar, si te ha resultado útil este vídeo, dale un like y suscríbete a nuestro canal. El cuarto en nuestra lista son los alimentos fritos y grasos. Los alimentos fritos y grasos son malos para la artritis porque tienen un alto contenido de grasas no saludables, particularmente grasas trans y grasas saturadas, que promueven la inflamación en el cuerpo. Además, estos alimentos pueden contribuir al aumento de peso, lo que ejerce una presión adicional sobre las articulaciones que soportan peso, lo que empeora aún más los síntomas de la artritis. Reducir la ingesta de alimentos fritos y grasos puede ayudar a controlar la inflamación y mejorar la salud general de las articulaciones. El quinto en nuestra lista es el alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede exacerbar la inflamación y empeorar los síntomas de la artritis. El alcohol puede aumentar los niveles de marcadores inflamatorios en el cuerpo. Limite o evite la cerveza, el vino, los licores y los cócteles. Por último, pero no menos importante, las verduras solanáceas como los tomates, las berenjenas, los pimientos y las patatas contienen solanina, una sustancia química que puede desencadenar inflamación en algunas personas con artritis. Si nota dolor en las articulaciones después de comerlos, podría valer la pena limitarlos. Recuerda, el cuerpo de cada persona reacciona de manera diferente. Algunos alimentos que desencadenan inflamación en una persona pueden no afectar a otra.